La luna se estaba peinando en los espejos del río y un toro la está mirando entre la jara escondido Cuando llega la alegre mañana y la luna se escapa del río el torito se mete en el agua envistiendo al ver que se ha ido Y ese toro enamorado de la luna que abandona por las noches la maná y es pintado de amapola y aceituna y le puso campanero el mayoral Los romeros de los montes le besan la frente Las estrellas y luceros lo bañan de plata Y el torito que es bravío y de casta valiente Abanicos de colores parecen sus patas La, 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 la Los romeros de los montes le besan la frente Las estrellas y luceros lo bañan de plata Y el torito que es bravío y de casta valiente Abanicos de colores parecen sus patas La luna sale esta noche Con negra bata de cola Todo la está mirando Entre la jara y la sombra Y en la cara del agua del río, donde duerme la luna lunera El torito de casta bravío, la vigila como un centinela Y ese toro enamorado de la luna, que abandona por las noches la maná Y es pintado de amacola y aceitula, y le puso campanero el mayoral Los romeros de los montes le besan la frente Las estrellas y luceros lo bañan de plata Y el torito que es bravío y de casta valiente Abanicos de colores parecen sus patas Abanicos de colores parecen sus patas Abanicos de colores parecen sus patas